Bueno, ya regresamos, Nano ya se tiró ya. Ya regresamos al siguiente video, bienvenido. Si vienen entrando, por favor, suscríbanse, denle like y vayan a seguirnos en Facebook. Aparece Nano 4K, oficial. Va a seguirnos, miren. Lo que les quiero decir es que se sienta un frío. Por Dios, dale en las piernas, así lo siento. Mira, Felipe. Venga, bañate, Felipe. Felipe. Trate de querer ir en Felipe, querida. Ven. ¿Y usted no va a bañar, Joaquín? No. ¿No se va a bañar usted? Está muy helada. Ajá. Mira, tan rica. Que salga y métase. No. Te vas a morir, pa. Me voy a cogerlo. ¡Felipín! Te vas a meter, Felipe. Vamos a bañarse. Vamos, vamos. Ey, Joel. ¿No? Vamos a molestar a Felipe. A ver si se quiere meter. ¿Será que se tira o...? No, yo digo que no se tira, fíjate. Vamos a ver. Miren, este niño... Este niño cada siete días se baña. Siete días a la semana. Entonces, ahora... Dice que le llegó al momento. ¿Cuántos días se tira con todo y ropa? ¿Con todo y ropa? Con todo y ropa. Dale, dale, Felipe. ¿Qué quiere? ¿Felipín? Sí. ¿Usted cada siete días se baña, pa? No. No. ¿No va a tirar de aquí o de aquí? ¿Cada semana? Sí. ¿Cada semana? ¿Siete días tiene la semana? Vaya. Mira, Felipe. Preguntale cuántos días tiene la semana y preguntale desde qué día ya no se baña. ¿Cuántos días tiene la semana, Felipe? A ver. No sabes. ¿Desde qué día no se ha bañado? No sabes. ¿No recordás? Felipe, mirame. ¿Te vas a tirar o no te vas a tirar, pa? No, es que esto está al lado. Allá abajo y es que vamos a ir a la oficina. Ya, pero es que ya no vamos a pasar ya. Ya. Ya es tarde. Ya no. Está muy tarde, los barras. Son dos horas de camino aquí para allá. Yo tenía que bañar, pero no. Sí, usted tiene que bañarse, no. No, usted tiene que bañarse, no. No, usted tiene que bañarse, no. Está al lado, está al lado. Sí, está al lado. Pues sí, ¿se va a meter o no se va a meter? Me, está así, hombre. Felipe, me. Sí, los viernes. Me, está así, hombre. Tirámoslo. De ahí, mira, de Los Pachos. No quiere, no se va a bañar, no se va a bañar. Ah, ¿usted no va a bañar? Bañándonos aquí de la posa, hombre. ¿No se quiere bañar? ¿Métalo? Pues sí. Felipe, metamos a los hombres. Mira, el joelito se metió abajo, hombre. Ya nos tiramos de ahí, es bien chivo, se ve. A este joelito le cae una taza de café, así como está al lado. Sí, dos, por favor, si tiene. Dos tazas de café. Sí. Pero bien caliente. Bien caliente. Por eso me quería bañar primero, pues tomarme la sopa, mira. Ah, es cierto. Si hubiera sido caliente la sopa, una. Ajá. No hay que estar al lado. Bueno. Es bonito venir y traer una... Ey, pero hasta cuando uno cae abajo, se siente bien helado. ¿Lo puede ver? No, lo que cae en el cuerpo, vean como calombritos por los lados. Ah, porque sí, como si cae en el choque, entonces le da el choque a uno en la sangre. Sí, hasta puede caer uno en el pie. Cabal. Felipe, se va a bañar, entonces no. Sí o no. Pero si cuando veníamos, usted dijo que sí, que sí se iba a meter, que por eso venía. ¿Y ahora? Ahí está en los pechitos. Ah. No, ahí ahí se puede tirar, ahí está bajito. Ajá, ahí, en los pechitos. Ahí se tira la bombita. Está onda ahí. Ah, no, sí. Ahí está en medio, pero usted puede nadar, si se tira, o sea, si es pasable. Mira, ahí viene tu papá, mira, ¿será que se va a tirar? No creo. No, no. No, ahora viene aquí a ver también. A ver. Ajá. Pues... No, es que es muy peligroso. Sí, es peligroso. Se rebala a alguien. Ajá. Pregúntale, ahí dijo que iba a matar a los pechitos. ¿Quién dijo? No. No, no nos va a quedar tiempo. No nos va a quedar tiempo. Es muy tarde, ya. Ya, vamos muy tarde, ya. Ahí viene el sol. Ahí viene el sol ya con todo, mira. ¿Dónde está tu papá, si vas a bañar, bro? Bueno, estamos cercando a bañarnos a la cocina, allá a la vecina. ¿Ahora? Sí. ¿Hasta dónde es? Ahí va, ahí está ahí vivo, eso, la gasolinera. Ah, la de clima. ¿Por la gasolinera? Sí. Pero si quieren ir, tienen que ir ahorita, porque llegamos tipo cuatro. Por lo que sí, ¿no? ¿Es de irse ahorita? No, pues sí, la podemos pañar en el carro, ¿no? Ah, ok. Ajá. No, pero, ajá, está bueno, pero es de... El pescado frito, ¿no? Ah, el pescado frito, sí. Sí, el pescado frito. ¿Cabal? No, no, ¿qué va a bañar? No, yo no. No se va a bañar. Ey, venir a esta... A esta... No, a mí me gusta andar así, saliendo a pasear, pero casi voy a bañarme. No. No. Ey, ¿no se va a bañar? Ya fue bañado. Ah. Está aquí. ¿Será que es igual que Felipe? No, yo no. Es que no hay bañada. No, porque usted no quiere bañar, hermanita. Felipe, ¿quién anda? Sí, hombre. Aquí está bonito cuando está bien caliente, ya. Aquí está el humo. Y el agua bien limpia, se cae aquí. Bien rico, cabal. Cuando pega así. Felipe, entonces usted, la última. Se va a bañar, no se va a bañar. Tiremoslo, hombre. Es que mire, va a decepcionar a sus suscriptores. Sí, sí. Va. Felipe, los va a decepcionar, van a decir. Me quedé esperando el video donde Felipe dijo, me voy a bañar. Por eso voy allá. Yo lo vi en un video, lo que lo vi a bañando, me dijo que iba a bañarse. Ah, también usted dijo. Vamos a tirar de arriba. Vamos a tirar. Mire, de ahí mire, de los más pachos, dejo los tírense. Sí, en boxe. Mira, en boxe donde yo vi. Déjame en boxe, pues. Por lo que dejamos nosotros, estamos los hombres, pues. Por lo que dejamos aquí. Déjame la chocla, pues. Yo confío en usted, Felipe. Claro. ¿Y por qué, pues? No, no. Lo que pasa es que le tiene miedo, no va a aguantar el helado. No, pero ya, mira, pues. A mí ya me pasó allá el helado, ya no se siente nada. Y se siente bien rico. Sí. Después que no se baña. Ya después camino y solo le cae el agua, uno se siente bien por los huesos. Ajá, por los huesos. Por eso le digo. Y abajo, ahí se siente nada. Pues sí. Sí o no, pues, Felipe. Nada, qué decepción, man. En la piscina de allá, sí. En la piscina, sí. Ya va a ver que ni allá no se va a bañar. Ni allá se va a querer bañar, cabrón. Pero para venir a relajarse, está bonito aquí bajo él. Sí, tranquilo. Para venir a relajarse. Yo en la piedra aquella me había dormido. Ah, no, sí, sí, ahí lo vimos. Soñando, andaba, estaba ahí. Estaba soñando. A ver qué es, bobo. Sí, yo ya lo estaba viendo, yo ahora con ellos. No, no. No. Todos los que han venido a bañarse, dicen que se han metido hasta buzos. Y como que no asienta, no han tocado. Pero él no me acabaron aquí. Pero él no se han metido. Ya se han metido. Ah, no se han metido. Ah, no se han metido. Pero dicen que es que lo que pasa es que... Que hay cueva. No. Es que dicen que es como así, lo redondo y es puntudo, para abajo. Es como así. Ajá. Tiene cayendo esto y va a... Esto lo cae con todo, la peña. Bueno, si estamos viendo que es ahí, yo voy a hacer algo como así, los peños. Unas pántalas. Sí. Porque es blanco, ¿no? Ah, eso blanco que... No, fíjese que... ¿Cuál es la cara de estas piedras? Aquel día que venimos nosotros con el canal. Una chucha, una perra, unos que andan ahí. Pero era una hembra. Andaba con nosotros arriba y desde arriba se cayó. Según aquella peña y cayó allá. Y salió nadando las chuchitas después. No pego, amigo. Ajá. Se reparó. Bueno, se había golpeado abajo. Ajá, pero... Se subieron por ahí. Sí, por allá. Del otro lado lo subimos. Es un minuto, pero peligroso. Pero es muy peligroso. Sí, ahí sí. Una pústana se viene. Hay un lugar que se llama Yosemery, California. Ahí mueren como cinco o seis personas. Pero así las subidas y grandes caídas del río. Y se mueren. Sí, se mueren. Hay unos que... Aquí hay unas pajaritas ahí y hay otras caídas más allá. Pero es más grande el río. A veces andan algo borracho. Y se lo llevan. Y aún así que es peligroso, se van a meter. No, pero nosotros tiramos y nosotros sabemos que está hondo. No, y es hondo, pero siempre. El que a veces se lo lleve el agua y es con precipicio. Ah, bueno. No, es maldísimo. ¿Por qué es el que es atrevido? Sí, pues sí. El que es atrevido se tira de un solo le vale. Imagínate, se tiraba desde arriba. ¿Dónde? El camino es así. Yo no me atrevisto. O sea, es donde como cuatro horas los caminos a llegar cinco. Ajá. Fíjense que de aquí dicen que un gringo vino y se logró tirar, pero de aquella punta de la llave. De ahí se tiró. Un gringo. Uno era de Canadá, un canadiense. Ajá. Tiene que agarrar un lindío porque si no le logra topar bien, pega una peña de esas. ¿De dónde tiraron de ella? De ahí es. Y de aquí, de allá venía abajo, tenía que saltar más, pero... No. De aquí venía. Sí, de aquí solo medio, brinca uno y ya está en el agua, ve. Sí, ajá. No es tanto. No, como practican allá en la poza. Ajá, por eso que no tenemos miedo. Ajá. ¿Y va a creer que el Filipino se quiere meter, mire? Quiero bañarle. Con frío. Me iba a tirar así, pero me resbalé. Y suerte que sí, no pegué duro, pero gasté la... Pero eso era tierra, no había tierra. Ah, bueno. No me pasó nada. Sí, sí. Qué bueno, mire. Bueno. Entonces, Juelito, ¿qué hacemos? No sé. Ya nos bañábamos, ya disfrutábamos. Nosotros, porque nadie más. ¿Quieres bañarle, Felipín? Felipín, 11 minutos durante este video, mire. Sí. Y no te quisiste bañar. No te quise bañar. Yo siempre le digo a veces donde vamos al río, Felipín. Me estás aquí a bañarse. Nada. No, yo le dije, tengo frío en el gran solaje. No, me... Ella sí, aún así anda grabando a los suscriptores. Aquí anda, pero ya no, porque ya no quiere, ya no quiere. Pero allá anda. Bueno. No, pues, ni modo, misión fallida con Felipín. Creo que... Él no quiso cumplirla. Ajá. Él venía diciendo que aquí fuera de la final, ¿qué tal? Sí, no me venía aquí, no, también, pues. Hoy me voy a bañar, mío, ya va a ver, me voy a demostrar a los amigos mío que... Que hoy sí viene con todo. Sí, viene con todo. No, yo igual pensé, porque por hoy me eché este video de 12 minutos porque pensé que iba... Iba a tirarse, Felipe. Sí. Bueno, ni modo. Quiero venir a ir a ir a ir a ir a la... No para ir. Ajá. Ey, Joelito. Entonces creo que nosotros que asequemos a los videos, espero que les haya gustado. Y primeramente yo regresamos en otra serie de videos. Y nos vemos hasta la próxima. Sí, señor. Sí, señor.